Nuestro cerebro está compuesto por dos mitades, una mitad que es reptiliana y la otra mitad que es de luz. Pero en este túnel hay mucha obscuridad y mucho río de la mente y de lo que sucedió aquí en la Tierra. A mí me toca guiarlos y decirles, ignóralos, no los veas, no les prestes tanta atención, que no te jalen. Es importante observar de verdad que tanta fortaleza energética tengo en mi propio corazón, que tanto me amo, me apruebo y estoy seguro y segura que soy Dios viviendo en la Tierra. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. Recuerden dejar su buen like, compartir y suscribirse a este canal si les gusta el contenido, se los aseguro no se van a arrepentir. Y bueno, el día de hoy amigos está con nosotros aquí en el estudio una persona que es especialista en esto, que es el reiki, la sanación con las manos, sin necesidad de ningún otro material, con la misma energía de las personas. Ella es con lo que trabaja. Y bueno amigos, sin más, quiero presentarles a Ariadna Ramos. Ella es terapeuta con reiki. Bienvenida Ariadna, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, qué gusto, qué honor. Y pues nada, gracias, 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 estoy muy bien. Excelente. Pues aquí estamos. Fíjate, me interesó mucho platicar contigo sobre este tema, porque esto del reiki, hay varias personas que obviamente pues tienen pues esta habilidad o toman algún curso o empiezan a trabajar con esto, ¿no? Pero tú precisamente ya sentías las energías desde antes de empezar con esto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo iniciaste con esto? Fue un camino, no te puedo decir que fue solo un detonante. A mí me pasó que desde los ocho años empecé a ver entidades y una tía me dijo, ah, sí, es que tú eres clarividente. Y yo, no, yo quería ser veterinaria. ¿Sabes? Como que no entendía nada. Y me dijo, no, no, tú puedes ayudar a las personas a través de esto que tú haces. Y para mí era un, no, pues gracias, ¿no? Realmente a mí me empezó dando mucho miedo porque no había nadie en mi círculo que yo conociera que hiciera lo mismo. Y literalmente es un, bueno, vas, porque en la casa hay entidades que nada más tú ves y pues que nada más tú vas a poder sacar, ¿no? Y yo crecí mucho en la formación católica. Entonces yo antes como que rezaba rosarios y se iban, pero ya a este momento de mi vida no te puedes ir a dónde se iban ni qué hacía, porque pues ahora lo veo muy distinto y con un respeto aún mucho más grande y pues sí con más entendimiento sobre todo. Después sucedió que como a los 22 años simplemente sentí como mucha necesidad de ir a limpiar mi casa pero y tal de que barrer y trapear, haz de cuenta. Y ahí encontré un papel, cuando encontré ese papel sentí mucho la necesidad de quemarlo y cuando quemé el papel no se quemó y resulta que no se quemó en la parte donde estaba la identificación de la casera en la que ya sentía que no estaba tan padre esa casera, por así decirlo. Hice lo que me di a entender en ese momento, le pedí perdón a la foto, a la casera por si en algún momento le había ofendido en esta o en otras vidas. Cuando le dije eso se empezó a quemar y empecé a escuchar un ¡ah! como que gritó la foto, haz de cuenta, pero aquí. Y ahí me quedé temblando, así como no manchas, no sé qué acabo de hacer, no sé qué acabo de decir y simplemente empecé a pedir ayuda. Y les dije, miren, seres de luz, si están ahí, si de verdad existen, es momento de que me ayuden porque no sé qué hacer y creo que acabo de hacer una promesa también de ayuda y pedí perdón a algo que no sé qué es. Y en ese mismo instante sentí que bajaron muchos seres, tomaron mi cuerpo y me empecé a mover. Y yo sentía como que se abrían portales y que se enviaba mucha luz, pero era todo con mucho amor, en ningún momento sentí miedo, era mucha gratitud y bienestar de estar en ese momento. Y a partir de ahí ya me pasaba que adopté a un perro y escuchaba a mi perro hablar. Una vez lo escuché, me dio mensajes de qué le parecía correcto, qué no, qué era importante en que me enfocara. Y mi perro, cuando lo adopté, tenía una mordida en la pierna y no la apoyaba. Entonces él me enseñó a canalizar energía para sacársela y transmutar el dolor. Y a partir de eso empezaron a llegar amigos y era como, ay, me duele la panza, por ejemplo. Y yo sin pensarlo nada más, como que la mano se me estiraba y se empezaba a mover sola. Y se empezaban a salir, pues no sé, energía. Y en cinco minutos era un, ya no me duele nada. Pero a mí me pasaba que terminaba muy agotada. Y contándoselo a unos amigos, me dijeron, ah, es que eso que tú haces es reiki. Y yo, ah. Ahí conociste el término. Ahí conocí el término y justo me dijeron, tengo una maestra que enseña reiki, a lo mejor te ayuda mucho. Y efectivamente me ayudó un montón ponerle base, ponerle orden, entender cómo se sienten las energías, entender cómo se siente mi energía, con qué sí quiero trabajar y con qué no quiero trabajar. Y pues te digo, fueron varios momentos, pero ese final, pues sí fue el final. Vaya, el que me hizo dedicarme a... Ese fue el parteaguas. Para dedicarte ahora sí de lleno a esto. Exacto, sí, así es. Ok. Dijiste que le sacas energías, ¿no? Al momento de tú, con tus manos, pasar por el cuerpo de las personas. Sí. ¿Cómo se ven esas energías? Yo no veo con los ojos, pero las siento como si fueran hilos energéticos, estos vienen mayormente del corazón, del estómago, del chakra sexual, del centro energético de la sexualidad, o del tercer ojo o coronilla, que son los centros de poder que tenemos como humanos. Ajá. Y ya pues desde ahí se sacan, porque desde ahí también vinculamos tristezas, enojos, desvalorización, el bloquearme, y eso al mismo tiempo genera enfermedades físicas. Claro. Porque imagínate que somos como un motor, que todo el tiempo la energía está girando hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Y depende de las situaciones que atravesemos de traumas, dolores o miedos, esa energía va dejando de girar con esa misma fuerza al momento que comienza a bloquearse. Y cuando comienza a bloquear, comienza a materializar, y cuando comienza a materializar, pues materializa enfermedad. A mí me gusta decir que nuestro cuerpo es nuestro ángel de la guarda, porque literal, todo el tiempo nos está diciendo que tenemos, que hay que liberar, y que ya estamos listos para decir, ya me estoy pasando. O sea, ahí estuvo. No, sí, interesante, este, todos podemos materializar entonces las enfermedades, pues los objetos, hay personas que aseguran también poder hacerlo, ¿no? Pero pues en la cuestión de las enfermedades simplemente ahí está, ¿no? Empiezan desde la emoción, pasan a lo físico, y pues te pueden terminar con la vida de una persona, ¿no? Sí, 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 y de hecho, ahorita justo que lo dices, puede terminar con la vida de una persona, o puede evitar el término de la vida de una persona, en el sentido de, ya he recaído ocho veces en cáncer, o ya tengo diez años en cama y no me puedo ir, y sigue siendo como un sufrimiento en lugar de un gozo, mantenerse con vida. Comienza a ser como si fuera un autocastigo, inconsciente, claro. Pero es porque justo como la emoción no se ha liberado, por lo tanto no se puede liberar tampoco el síntoma de la emoción, el síntoma se manifiesta de manera física. Muchas veces el liberar la emoción es también lograr la paz, o sea, lograr el poder trascender, vaya. Claro, y mencionamos ahorita sobre esto de las emociones, puede ser que las situaciones de la vida lleven a las personas a tener ciertas emociones, ¿no? Pero hay otro aspecto que mencionábamos ahorita, ¿no? Que veníamos, que también puede orillar a una persona a tener estos pensamientos negativos, estos sentimientos de tristezas, de depresión, que esos son los, pues, exactamente eso, ¿no? Las energías negativas, ¿no? ¿Existen las energías negativas? ¿Están entre nosotros? ¿Cómo es que están ahí las energías negativas? ¿Cómo es que una persona anda por ahí en la vida y pum, ya se le pegó algo? Sí, puede justo comenzar desde un pensamiento bien chiquito, como chiquito, pero que le damos mucha fuerza. Te voy a decir cualquier cosa que nos puede pasar bien comúnmente en nuestro día a día, ¿no? Me levanto, voy a una junta y le cayó mostaza a mi camisa favorita. O le cayó katsu, por lo que quieras, ¿no? Entonces ya me embarré. Y ahí digo... Mi camisa favorita, pues, iba a mi entrevista de trabajo y ya valió. Y sí, me terminó cambiando, pero entonces en el auto ya voy. Ese cómo es posible, qué voy a decir, luego es que se me acaba de atravesar, qué es lo que voy a hacer. Todos son unos idiotas. Y ya continué mi día con ese mal humor. Llegó al trabajo con mala cara. Y la presentación, por supuesto, que me sale mal. O la entrevista de trabajo, por supuesto que sale mal porque mi energía está emanando pura negatividad. Regreso, no, pues, aparte, no me van a contratar por culpa de la camisa. Porque se me manchó. Entonces, para aquí ya tengo por lo menos 3, 4, 6, 8 horas trabajando una energía negativa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi puerta está... Bienvenidos, pasen. Y me permito ser vinculada. Algo que pudo haberse solucionado como... Se me manchó la camisa. La quería utilizar, pues ya ni pedo. A la que sigue. Y la que sigue. Y listo, no me enganché. La emoción psicológicamente hablando dura 7 segundos nada más. El resto es lo que decidimos hacer consciente o inconscientemente con esa emoción y la fuerza que le queremos dar. Y lo que hemos estado hablando, o sea, somos creadores también de energía que nos edifica o de energía que nos destruye. Y cuando estamos construyendo desde energía que nos edifica, vamos vinculando de igual manera con energía que nos va construyendo. Y nos vamos rodeando de seres que dicen, ¡ay, qué padre! Yo quiero estar aquí, yo quiero estar con ella, yo quiero estar haciendo esto, ¿no? Y cuando no, hay otros seres que dicen, ¡ay, qué padre! Yo quiero estar con él, me está invitando yo para que me salgo. Y ahí nos permitimos ser vinculados de manera consciente o inconsciente. Y un enojo se puede convertir en una vinculación de gastritis, de colitis, de... Y no precisamente porque no pueda deshacer esa desvinculación, esa enfermedad, sino porque continúo en la misma frecuencia vibracional vinculándome con las mismas energías y permito parasitarme todo el tiempo. Ahí está, como dices, con las puertas abiertas a todo lo negativo que puede llegar. Exacto. Pero bueno, ¿consideras que es bueno tener, o es terapéutico tener pensamientos positivos por lo menos un momento en el día? Es muy terapéutico porque donde está nuestro foco está nuestra creación. Y si, por ejemplo, yo soy una persona que se me dificulta mucho enfocarme en lo positivo, soy experta en comenzar a vincular lo negativo. Pero entonces nunca lo veo y nunca me veo. Y es muy fácil echarme mentiras porque nunca me veo. Es más, es más fácil que yo pueda saber, ahora que tenemos unos minutos de conocernos, si estás feliz, si estás triste o si no, y tú lo mismo. A que yo me dé cuenta porque yo nunca me estoy viendo la cara. Entonces, como nunca me estoy viendo la cara y estoy escuchando mis pensamientos y estoy alimentando mis pensamientos, empiezo a creer que soy mis pensamientos. Y empiezo a darle poder a que mis pensamientos generen energía y se vinculen con lo que sea. Entonces lo puedo hacer o muy positivo o muy negativo. Si me comienzo a enfocar en echarme mentiras como cuando me voy a dormir. Cuando me voy a dormir, digo, me voy a dormir. Sigo despierta, cierro los ojos y sigo despierta. Pero a mi mente le estoy dando la indicación de que se duerma. Lo mismo pasa si estoy teniendo como un muy mal día. Puedo sentarme, relajarme y poner una sonrisa. Aunque sea difícil, ¿no? Aunque sea difícil. Pero si sonrío dos minutos, mi vibración va a cambiar y mi energía va a cambiar. Y si lo vinculo a un... ¿Sabes qué? No hay pedo. La vida sigue. Estás bien, lo vas a hacer bien. Fue una oportunidad, pero hay cien más. Todo va a estar bien. Me cambio. O puedo decidir. No, ya valió madre, nadie me va a querer. Ya no sirvo para esto, bla, 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 bla. Y creérmela. Y vincularme ahí. Es bueno reírse de las desgracias, amigos. La verdad. Ríense de sus desgracias. No pasa nada. Es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en el aspecto este de las energías negativas que se pegan a las personas, ¿cuál tú consideras, o según tu experiencia, que es el lugar donde más frecuentemente puede pasar esto que se te pegue una energía negativa? O que a lo mejor puedas ir pasando y, ah, tuve un pensamiento negativo y, ah, ya me brincó algo negativo. Ok. Lo que más frecuente se nos pega es en el sexo. ¡A la madre! ¡Trullas! Vírgenes todos, ¿eh? No es cierto. Pero sí es verdad que la energía negativa la tenemos bien degradada y es muy fácil darnos cuenta, por ejemplo, ahorita lo que más escuchamos, que es para lo que sirve el sexo, es para un placer momentáneo. Cuando con el sexo podemos crear riqueza, salud, bienestar o destrucción. Nuestro cerebro está compuesto por dos mitades. Una mitad que es reptiliana y la otra mitad que es de luz. Y al centro está la glándula pineal que es la unión. Lo que nos invita el cerebro es quitar la dualidad y hacer una unión. ¿Para qué me sirve mi cerebro reptil? Porque también me sirve y me sirve mucho. Me sirve para el sexo, para la reproducción. Me sirve para la inteligencia y me sirve para la alimentación. Y mi cerebro humano me sirve para el amor, la voluntad y la creación. ¿Y qué pasaría si cada que me alimento lo hago desde el amor, desde la voluntad y desde mi creación? ¿Qué pasaría si la inteligencia lo utilizo siempre desde el amor, desde la voluntad y desde la creación? ¿Qué pasaría si el sexo lo utilizo siempre para mi amor, para mi voluntad y para mi creación? El enfoque se vuelve súper distinto a nada más de, está bien bueno, está bien bueno, me lo quiero dar, ¿no? Porque lo súper mal utilizo. Y no solamente lo mal utilizo, sino que me enfermo y degrado mi propia energía y degrado mi propia creación. Y aquí puedo comenzar a vincular toda la energía de la otra persona. Es decir, que si esta semana estuve con 5, con 10 o con una persona, voy a tener esa energía dentro de mí. Y si la otra persona está pasando un mal momento, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene esquizofrenia, no le está pasando bien, está sanando situaciones de su infancia. A través de esa vinculación energética, voy a absorber y voy a poder comenzar a sentir esas energías. Y también depende si estuve muchas veces vinculándome con esa misma persona o fue una sola vez. ¿También afecta eso? Sí. Mientras más me vincule, más me uno a su energía y es más complicado liberarme de ella. Ok. Que igualmente, nos comentabas ahorita que lo que tú tengas positivo también se lo transmites, ¿no? Ah, por supuesto, claro. Sí, sí, por eso digo, no es que sea, obvio, por supuesto que no es malo tener relaciones sexuales, claro que no. Pero sí es importante que observe desde dónde me estoy vinculando con la persona. O sea, si es una persona que, y no me refiero a que se tenga realmente una relación amorosa, pero sí veo que es una persona que se cuida, que es respetuosa, que está bien con las personas y que le gusta hacer el bien, pues, qué rico. Voy a disfrutar mucho, no solamente el momento, sino la energía que me quede. Y si no, pues, a lo mejor voy a disfrutar mucho el momento, pero qué tanto voy a disfrutar la energía que me quede. A tenerse las consecuencias. Exacto. Bueno, y uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta qué tipo de persona es a quien elige, ¿verdad? Exactamente, sí. Así por más que sea, no, es que tres horas lo conocí, tres horas lo conocí, ya sabes cómo es. Ah. No sé. Exactamente. Cuidado, amigos, cuidado. Pero bueno, no hay manera, mencionabas, de evitar esto, ¿no? En este acto. No hay condón que valga, la verdad que no, pero sí que podemos estar en esta conciencia de, me sintonizo únicamente con tu energía buena y bondadosa, y recibe únicamente mi energía buena y bondadosa. Sin embargo, también como lo hablábamos, es como comerme una hamburguesa y decir, voy a recibir únicamente las propiedades de la lechuga y el tomate, o sea, no la voy a comer toda. Y con todo y papas, y ketchup y mayonesa, o sea. Pero no más la lechuga y la... Exacto, pero no más quiero. O sea, sí es importante alinear mi conciencia con mi congruencia en mis actos y en mi energía, porque no somos seres separados, pues. Estamos todo el tiempo alineados a nuestra energía, a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones. Que no lo queramos ver es diferente, pero somos lo mismo. Ok, pues ahí está, amigos, ahí está. Para que tengan presente esto también, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Que es importante, es importante. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de las energías negativas. Todo esto lo estamos tocando para, pues, porque las personas tengan su precaución y todo eso, ¿no? Sí. Pero comentabas también que nos engañan, están entre nosotros, hay algunos que usan disfraces. ¿Cómo es posible eso? Estamos humanamente bien condicionados a socialmente lo que deberíamos de tener, a lo que deberíamos de acceder, a lo que queremos. Entonces, muchas veces perdemos este sentido de la personalidad y puedo comenzar a creer que para ser feliz necesito un auto, necesito una casa, necesito a una persona que tenga el cuerpo de tal manera y que tenga el dinero de tal manera y que tenga ciertas actitudes. Y se me pueden vincular entes, energías que a lo mejor digan, ¿sabes qué? Esta persona tiene lo necesario para yo tener una espiritualidad y una inteligencia mayor y creadora y poder manipular a más gente. Entonces, esta persona me va a ayudar a hacerlo. Voy a hacer entonces un intercambio. Yo le ayudo a conseguir su casa, su pareja, su auto, su dinero, a cambio de que su cuerpo sea mi casa. Entonces, comenzamos a trabajar dos seres en uno, en lugar de ser, pues, yo. Ajá, la misma persona nada más. Exactamente. Y eso nos permite vincular, te digo, porque es muy fácil, es muy fácil darnos lo que queremos porque estamos muy acostumbrados, y sobre todo ahora que hay mucha inmediatez, a tener placeres inmediatos. Es como que nos solemos detenernos y preguntarnos, bueno, ¿pero yo qué quiero? Y me vinculo más con la codependencia, o con la necesidad, o con el placer inmediato, a, no, pero de verdad, ¿qué me edifica a mí? De verdad, ¿qué sí me hace feliz? No que es conocido, no que me es confortable, ¿qué me hace bien a mí? Hay algo que es como súper recurrente en terapia, que todo mundo se da cuenta que el crecimiento espiritual es un camino de mucho dolor. Y de mucho enojo, y de mucha frustración, y de mucho llanto, porque todo lo que creías que era, te das cuenta que no. Y cuando te das cuenta que no hay que tomar decisiones, como dejar de salir con los amigos que salías, como dejar de aceptar ciertas actitudes de las personas, dejar de aceptar maltratos que normalizabas, romper, terminar relaciones de 8, 10, 15 años, pues porque me dice que me ama, se comienza a hacer, sí, un camino muy difícil, la verdad. Y si hay muchas personas que me dicen, pero es que no me siento mejor porque me duele. Ajá, pero ¿qué tiene que ver? Ajá. O sea, ¿por qué le sacamos tanto al dolor? Estamos bien acostumbrados a estar en el placer inmediato, pero eso no quiere decir que sea alegría, ni gozo, ni plenitud, ni bienestar. Porque podemos vivir el dolor en gratitud, en decir, bueno, es la decisión correcta, la tenía que tomar, voy a llorar un rato, uno, dos o tres años, el tiempo que me tome, pero voy a estar bien. Como no lo solemos hacer, somos súper vinculables, fácilmente. Hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar el camino, exacto. Claro, sí, no, realmente no es lo maravilloso que todos piensan, esto del despertar, ¿verdad? Sí. En tu caso, ¿cómo fue? Uf. Difícil. Sí, fue muy difícil, en mi caso tampoco te podría decir que fue solamente una cosa. Ajá. Pero sí que lo primero fue, él estaba en una relación de siete años, aparentemente muy estable, y justo fue un... Pero me doy cuenta que a pesar de que tengo casa, tengo al perro, estoy con él, todo aparentemente está muy bien, no es la vida que yo sé que me merezco, porque no es el amor que yo me quiero dar a mí. Y en mi caso en específico fue un hay que soltar entonces codependencias. Y el soltar es un, ok, entonces construye algo también. Y en mi caso sí fue un, todo tu círculo social, todo. Adiós. Y empezar a conocer a personas con las que realmente me sintiera cómoda, no con la que yo creía, porque estaba acostumbrada, a sentirme cómoda. Después fue renunciar a un trabajo que creía, que quería y que me iba muy bien económicamente, y que eran cinco años de éxito y de... Bueno, y ahora vas a subir, y es a lo que yo me estudié en la universidad, ¿no? Ajá. Pero sí, al final fue un... Pero realmente ni siquiera me edifica. Y aunque tengo todo esto, no me hace disfrutar mi vida, no me hace estar en bienestar, no me hace conocerme. La espiritualidad no es más que conocerte a ti. Eso es la espiritualidad. Nada de que los santos y esto y ya... No, nada que los seres, todo lo de afuera, o sea, sí hay un mundo invisible en el que puedes conectar mucho más fácil y mucho más sencillo porque empiezas a conocerte. Entonces, cuando empiezas a conocerte, empiezas a conocer lo que hay afuera. Todo lo que se usa adentro, se usa de afuera también. Pero justo el camino de la espiritualidad es... Bueno, 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 bueno. Ya sabemos que quieren todos, pero ¿qué quieres tú? Y es ponerte frente al espejo y sostenerte en la mirada y verte. Y neta preguntarte qué quieres tú y en voz alta contestarte. Porque ¿cuántas veces hablas contigo? Oye, es cierto. Es cierto. Te puedes decir todas las mentiras que quieras hasta que te veas frente al espejo y hables. Porque te vas a cachar en la mentira, sí. Cosa que si no te ves y lo haces desde el pensamiento, te vas a comprar tu propia mentira porque no te estás viendo. Pero cuando te ves dices, ya me caché. Qué mentirosos son. En el espejo. Exacto. Así como que te la mamás, pero así. Ay, güey, ni yo te creo. Exacto. A la madre, es cierto, ¿eh? ¿Cuántas personas se ponen a pensar en sí mismos? De verdad. Exacto. Ya saben, amigos. No, sí, es muy importante esto. Fíjate, me pasó parecido, ¿no? Parecido. Yo no considero que esté en un despertar o algo así ni nada, ¿no? Pero sí me pasó que, por ejemplo, mencionaste lo del trabajo. Yo no era feliz en una oficina de tal hora a tal hora, etcétera. O sea, es que me voy. O sea, me voy a donde sea feliz. Si voy a ser, yo dije una vez, si voy a ser un vagabundo, voy a ser el mejor vagabundo de todos. Y no lo cumplí porque no fui vagabundo, pero hemos estado haciendo cosas que en realidad nos llenan. Y es parte de ello, creo, ¿no? Es parte del crecimiento personal y conocerte a ti mismo también. Totalmente. Justo estaba en una experiencia con... ¿Qué? Medicina ancestral. Con medicina ancestral, exactamente. Y yo soy mucho de conectar conmigo porque me gusta saber quién soy. Y siento que aún no lo descubro. O sea, estoy en el camino, pero aún no sé quién soy realmente, ¿no? Ajá. Entonces realmente estaba hablando con mi conciencia y con mi cuerpo y con mi mente al mismo tiempo. Y llegó un punto donde me dijeron, donde me decía mi conciencia, pero es que tú no eres maestra de nadie. Y dije, a la torre, pero pues si soy instructora de Reiki, entonces ya no me tengo que dedicar a eso. ¿Qué hago ahora? Y mi propia conciencia, así como que... Así como... Ni importa, pues. Y yo como que no importa. Y me dijo, podrías ser carpintera si quieres y tu misión sería la misma, conectar con personas. Podrías poner uñas y será lo mismo, conectar con personas. No importa cómo lo desarrolles, tú sabes lo que te llena y tú sabes lo que te gusta. Pero eres solamente, eres maestra y alumna tuya. Eres de la única que puedes aprender y eres a la única que le puedes enseñar. A los demás no. Ya lo demás es aparte. Lo demás es aparte. Y será decisión del otro. Estar en su propia maestría y en ser su propio aprendiz, pues también. Pero esa parte. Quien en realidad deba estar ahí, pues va a estar. Exacto. Así es. ¿Hay alguna experiencia un poco significativa o inusual que te haya pasado durante una terapia o durante una sesión? Sí, aquí tenía apenas como un año como reiquista. Y llega una señora que estaba transitando, de hecho. Y se recuesta. Y yo en ese momento era mucho de lo conocido, ¿no? Los ángeles o los arcángeles, como los percibía. Ajá. Y se recostó la señora en la camilla y le empecé a transmitir. Y empezó a eructar, pero cada que eructaba hablaba. Y hablaba con una voz distorsionada. Ah, caray. Y yo le dije, ¿quién es? Y ella me dijo, bah, fría. Y le dije, ok, ese no es tu cuerpo, te puedes salir. ¿Era otra? ¿Era una entidad que estaba? Era una entidad adentro. Ah, caray. Y cuando le dije que saliera, dijo, no. Y le dije, ¿te vas a salir? Y me volvió a decir, no. Y le volvió a decir, ¿te vas a salir? Y me volvió a decir que no. Y le dije, no, te estoy preguntando. Y seguí trabajando, seguí trabajando. En ese momento, como te digo, como era de ese sentido muy creyente del arcángel Miguel. Como lo visualizaba en ese momento. O así como, ¿sabes qué? Pues tú traes espada, tú te encargas de estos seres, pues ayúdame. Y salió, eventualmente salió. Cuando hablé con la señora. Y le dije, sí, ¿se dio cuenta de lo que acaba de pasar? Y me dice, sí. Normal, la señora, así como, sí, ¿por qué? No. Y le dije, bueno, ¿y si se da cuenta que, pues, es un ser que no está tan padre que lo traiga? Y que probablemente es quien le está enfermando y quien hace que esté transitando esta situación. Sí, sí me he dado cuenta. Y me doy cuenta porque mi esposo, cuando me ve con eso, no se me acerca. Y la señora sufría violencia por parte del esposo. Entonces, hay muchas veces que las personas, en este caso, como esa señora que decide y prefiere estar vinculada por no poder tomar la decisión de salirse de su confort. Aunque fue golpeada, digo que sea fácil, por supuesto que no, pero sí digo que es una decisión y que hay herramientas para salir de ahí. Prefería estar vinculada y estar enfermándose y estar sufriendo violencia dentro de su casa antes de salirse. No tengo claro qué pasó con esa señora. Como me di cuenta que ella estaba decidiendo estar vinculada, pues fue un yo pa' que te atiendo. Pues sí. No tenía la voluntad de... Sí, sí, la verdad es que yo no trabajo. Trabajo la primera vez con personas para saber sí cómo nos podemos apoyar mutuamente, que puedo aprender yo, que pueden sanar ellos. Claro. Pero una vez que veo que no hay voluntad de librarse ni de sanar, es un... Y soy muy frontal, o sea, si les digo, oye, pero ¿para qué estás viniendo si no quieres hacer nada realmente? Y si les digo, no, mejor... No tiene caso. No tiene caso, exactamente. Cuando quieras, con mucho gusto, pero mientras no, pues no gastes tu dinero, ¿para qué? Madre, y esas personas, pues ahí viven su vida normal, siendo un alimento para estas entidades. Siendo un alimento porque hay muchas personas que ven a estas entidades como protección. Entonces, se quedan con esa protección. Porque también piensan que su Dios los ha abandonado. Porque su Dios está afuera de ellos. Y lo que vende mucho la fe es que si eres devota, si eres devoto, si eres bueno, si te arrodillas, si lloras, si eres un buen mártir, no te va a pasar nada. Y que todo va a estar bien, y que nada más le tienes que pedir con muchas ganas a Dios que todo esto cambie. Pero eso es como darles más hilo, ¿no? Exactamente, porque les quitas su propio poder de accionar en su propia vida. Les quitas su propio derecho. Hay una parte, yo tenía mucho sin ir a la iglesia por situaciones propias. Sí, tú eres religioso, perfecto. Yo tengo mis razones por las cuales me decidí alejar. No es que diga que siempre está mal. Cada quien tiene sus creencias y sus decisiones. Se respetan, claro. Así es. Pero justo a mí lo que me hace no resonar es que para mí, y lo que he visto en sesiones y en estos siete años, que lo más sagrado que tenemos es nuestro corazón. Que de ahí viene nuestro vínculo de poder, de fortaleza, de creación y de amor hacia nosotros y hacia los demás. Y los vínculos de amor a partir de ahí se hacen. O sea, simplemente cuando abrazas, se expande tu corazón por tus brazos y entregas. Y recibes de la misma manera. Y te puedes dar cuenta que en un abrazo te puedes sentir muy cómodo. Decir como, ah, fue rápido, pero rico. No, me lo disfruté. O no. Porque compartimos de inmediato el corazón. Y nos ayuda a sanar o no. Y hay algo que en la iglesia católica, que es a donde yo pertenecía, se hace mucho. Y es, puño, te golpeas. Por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. En la espiritualidad se le llama anclaje. Entonces estás anclando en ti mismo que no eres valioso y que no puedes mejorarte a ti. Porque entonces tienes culpas que hay que cargar. Y eso ocasiona también muchas enfermedades. Porque sí, podré tener varios errores, pero también puedo tener varios aprendizajes y puedo decidir que si ayer, por ejemplo, tiraba basura, hoy dejar de tirarla. Porque me di cuenta que ya no me gusta tirar basura. Pero no es que voy a decir por mi culpa. A lo mejor fui una ex muy mala, muy cruel. Pero hoy me doy cuenta que no quiero ser esa misma persona y puedo pedir perdón y puedo decir, ¿sabes qué? Nadie merece cargar mi basura. Y me hago cargo de la obscuridad más fea que tengo y me encargo de no pasártela y de no dártela. Y decir, ¿sabes qué? Pues te voy a cuidar hasta de mí. Porque ya vi lo que puedo hacer, pero eso no hace que, pues así soy y ya. Porque pues como es mi culpa, pues yo la cargo. No lo puedo cambiar. Y por ejemplo, las personas que están muy vinculadas con esto, con estas imágenes, con estas figuras religiosas, ¿hay alguna manera de que no sean engañados por una entidad que no es eso que ellos creen? ¿Cómo poder hacerle en ese caso? Una entidad, aunque sea una entidad de luz, nunca va a llegar sobre de ti. Siempre va a llegar a tus ojos. Se va a parar erguido y te va a ver con la misma valía. Y te va a decir, tú puedes. Sí, hay que hacer esto, 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 pero tú puedes. Y tienen mucha confianza en ti. Y eso lo puedes sentir desde tu corazón. Que ellos confían en que tú tienes la capacidad para accionar y para hacer lo que quieras. Y un ser que no es de luz va a llegar como pobreciteándote. Como, sí, yo te cuido, yo te protejo, tú ven. Y te van a ofrecer como este falso yugo. Pero es falso porque un ser de luz jamás te va a ver inferior a él. Jamás. Porque reconoce tu luz. Y reconoce que eres lo mismo que él. Entonces, más bien te va a decir, pues, prenda su corazoncito. A la madre. O sea, que quiere decir que, por ejemplo, el sentimiento de lástima es negativo también. Aunque sea como que, ah, pobrecito, yo le voy a ayudar. Pero estás dándole una energía negativa en ese momento. Claro. Si yo, si mis consultantes llegaran y yo les dijera, son mis pacientes. Y yo los voy a salvar. O yo los voy a sanar. Estaría diciéndoles a mí mismo que dependen de mí para ellos sanar en su propia vida. Y es mentira. Nadie depende de nadie. Nos podemos apoyar. Nos podemos acompañar. Nos podemos cuidar en el camino. Pero es mentira esta parte de... O sea, cuando yo... Si yo llego... Y es algo súper común en las familias mexicanas o latinoamericanas. Que decimos... Es que yo le ayudé tanto. ¿Por qué no me veo? ¿Por qué no me quiere? Es como... ¿Y por qué crees? Para empezar, que necesitas ayudarle. ¿Por qué crees que necesita tu ayuda? ¿Por qué crees que tú eres más que esa persona en su propia vida? ¿Y por qué eso lo ves como una moneda de cambio y una deuda impagable? Porque estás generando una deuda de... De la vida del otro. Pues, ¿cómo te va a pagar eso? No se puede. A la madre. Porque... Pues, hay muchas personas... Y estás consciente de esto, ¿no? Que hay muchísimas personas en el mundo, diría yo, que toman esto como un... Ah, sí, yo ayudé a esta persona. O yo hice esto por esta persona. Ajá. Pero lo muestran como... Como te digo, como con un sentimiento así de... Es que me dio lástima y todo eso y... ¡A la madre! A lo mejor es algo que muchas personas no sabían esto, ¿no? Sí, no, porque es justo, es una superioridad que no tiene fundamento y... Y yo caí en eso. O sea, yo me acuerdo que a mí, mi maestro Rey, que me paró en seco, una amiga, yo tenía pensándola dos semanas. Y... Esa semana, mi amiga falleció. Y yo llegué desconsolada a clase, así, llore, llore, llore. Y mi maestra, muy sabia, por cierto, Gina, saludos. Un saludo. Se preguntó en mí y me empieza a transmitir reiki en los hombros, porque ahí se carga el peso que nos autoponemos. Me empieza a transmitir y me dice, ¿por qué lloras? Y yo, ¿por qué a lo mejor pude haberle ayudado y bla, bla, bla? Y me dice, ¡ah! O sea, tú podías decidir sobre su propia vida y sobre lo que ella tenía que hacer. Y le dije, bueno, no, pero ¿qué tal que sí? Y me dijo, ¿y por qué más lloras? Le dije, pero es que es su familia, su pareja. Y me dice, por deshonesta. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué deshonesta? Y me dice, te estás comprando un dolor que no estás viviendo, que no estás atravesando, que no es tuyo. Es un vínculo que nunca viviste y estás llorándolo. Que deshonesta, ¿por qué le robas la vida a alguien? Ahí, mira, en un segundo sin lágrimas. ¡Madre! Y dije, guau. De vuelta a la realidad. ¡Pah! Sí. Y dije, guau, es cierto. Una cosa es tener empatía, acompañar el proceso, y otra cosa es robar el proceso. Y decir, ¿es que me duele? ¿Por qué? No, sí. Hay personas que pasan por esto, ¿no? Y que realmente creen que pueden cambiar un proceso natural como ese, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas de esta transición? Ah, pues lo que me ha tocado vivir es, me parece un proceso hermoso, me parece un proceso natural de la conciencia, que cuando la conciencia ha llegado a su límite aquí en la humanidad, pues va al siguiente paso a donde le toca. Soy también dula de muerte, entonces he acompañado muchos procesos de muerte, y es realmente un muy bonito, es un proceso muy muy bonito, es igual que el nacimiento. Cuando un bebé es en el vientre, porque también he hablado con bebés en el vientre, y con bebés que fueron abortados, pero que realmente cuando hablo con ellos, fue una decisión de ellos. Pues, exacto. Es como una telepatía con la mamá. No todos los casos, solamente uno me ha tocado que no fue su decisión, pero con todos los demás sí ha sido decisión también de ellos. Entonces, lo que he observado es que cuando el bebé es en el vientre, tiene una realidad que está transitando, y una conciencia que está evolucionando, y hasta su cuerpo físico, ¿no? En el vientre nadan, comen por el ombligo, lo que escuchan todo el tiempo es... Y cuando llegan a escuchar la voz de alguien, o sea, todo el contexto es súper diferente, pero esa es su realidad, porque es lo que toca transitar como conciencia, y lo que toca absorber como energía. Y una vez que naces, dejas de nadar, dejas de comer por el ombligo, empiezas a escuchar todo bien raro, lo que veas oscuro ahora hay demasiada luz. Cambia totalmente. ¿Cuántos meses tardan los bebés para poder ver y adaptarse a la luz? Es un proceso. Hay muchos bebés que todavía cuando nacen, pues sí, el ano no funciona naturalmente, porque también se tienen que adaptar a ese nuevo proceso de donde les toca estar. Y pasa lo mismo cuando morimos, cuando morimos. Trascendemos, y lo único que sucede es que ya no necesitamos esta piel, porque ya no vamos a estar en la tierra. Y es un proceso nada más. Y vamos al siguiente nivel, a la siguiente creación de conciencia. De hecho, una vez me tocó consultar a una chica. Durante la sesión aparece una bebé que ella ve. La bebé sí se enfrenta con su mamá y le dice así como, oye, pero ¿por qué? Dice que no, si me querías o qué pasa. Lo hablaron, lo solucionaron, y mientras lo solucionaron, la bebé empezó a crecer, 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 hasta que llegó a la edad física de 18 años. Y hablaba con mucha sabiduría y con mucha certeza, era súper, súper inteligente. Era un ser muy sabio. Y le decía, mamá, honro y agradezco tu decisión de no venir a la tierra. Porque con la conciencia que tenías tú en ese momento, no me hubieras dado la capacidad para ser lo que soy hoy. Lo que en la humanidad es un segundo o una eternidad, acá es todo lo contrario. El tiempo no se ve distinto. Yo no me perdí de nada, crecí en mucha conciencia y ahora sí me siento lista para bajar a la tierra desde esta sabiduría. Y honraba mucho la decisión de esta chica. Y así se fue. Nunca dijo, ah sí, de hecho casi es muy extraño que los seres de luz te den fechas exactas. Como que te dicen, pronto. Ah, ok. Ya bajaré. Como, así se comunican. Pero, bueno, eso fue el mensaje que ella le entregó de, ¿no? Excelente decisión la que tomaste. Ok, ok. O sea que, cuando un bebé falle, en realidad sí sigue creciendo, pero en otro plano. En otro plano sí, así es. Sí. ¿Qué te han dicho algunos de los bebés con los que has hablado? Muchos, 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 muchos bebés han decidido nacer en la energía de la mamá y del papá, como infusión. Porque es algo que ellos requerían también para su propia evolución de conciencia. Entonces, toman estas dos conciencias, esas dos energías, para hacer otra conciencia. Pero también es decisión del alma. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma, y pues bueno, otra cosa es el cuerpo, ¿no? Totalmente. Entonces, baja esta alma, tomando estas conciencias, haciéndola una. Y una vez que hace esta unión de conciencias, puede evolucionar. Y cuando evoluciona, también tiene un vínculo para que evolucione mamá y papá. Sea como sea. Y casi siempre, por lo regular, nunca me ha tocado más bien que lleguen las dos personas, mamá y papá, a saber qué pasó. Siempre llega o solamente la mamá, o solamente el papá. Y los hijos solamente pueden hablar, pues de quien le está pidiendo información, no puede hablar de la experiencia del otro. En este caso, como casi todos han sido con mamá, curiosamente, lo que venían a enseñar era la liberación de la codependencia que tenían con el papá. Para lograr una separación, porque era como que necesitaban como algo tan fuerte que las decía reaccionar que no era lo que querían ni para su bebé, ni para ellas en su vida. Y hay una separación. Hablo de casos de codependencia también, pues... No quiero decir fuertes, porque todos en alguna medida tenemos alguna codependencia. Pero pues sí, como que era esa situación también. Han sanado... Me ha pasado con bebés que llegaron para sanar dolor físico de mamá, espalda, coxis, migrañas. ¿Ellos te lo comunican? Sí. Los bebés dicen. Así como, ah, sí, con mi mamá, este, fue... Te ayudé con la espalda, mamá. Y ya las mamás me dicen, ah, sí. Yo en ese entonces sufría de bla, 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 y ya no. Entonces, sí, también lo comunican. Y con los papás pasa algo común. Que los papás de repente, pues, como no fue su decisión, por lo menos con los que me han tocado, sienten mucha carga y mucha culpa de no pude hacer nada por salvar a mi hijo, ¿no? Y antes de que lo digan, los hijos son como, ni me debes, ni te debo. O sea, déjame decirte que aquí está bien ATM. Y yo requería tu energía y les empiezan a describir a ellos. Porque eres amable, porque eres bondadoso, porque tienes un corazón tal, o porque tu mente... Y les enseñan cómo eso que tienen de ellos, los ayuda a la evolución del momento en el que se encuentran. Y me pasó justo en una situación que era un ser tan evolucionado que se sentía que no le destruiría a un cuerpo humano, por así decirlo, de tan fuerte su energía. A mí me costaba verlo, verla, eres de energía femenina mayormente, porque deslumbraba demasiado su energía. Y toda la sesión en la que le estuve canalizando, yo no pude dejar de... O sea, todo el tiempo era inevitable el estar sonriendo con la presencia de ese ser. Y sí le dije, güey, pariste a un ser súper evolucionado, ¿qué onda? Pero sí, o sea, vemos la vida muy distinta aquí a como realmente es allá. Sí, es muy distinta, muy muy distinta. Y por ejemplo, llegamos aquí del mismo lugar a donde nos vamos a ir cuando fallecemos. Por ahí escuché a una persona que decía que toda nuestra energía, todo el lugar a donde llaman la fuente, donde volvemos, donde todo lo que nos dio la vida, pues aquí en la Tierra, es el Sol. Ajá. Y se me hizo muy curioso porque él menciona que la energía del Sol es la que, pues, dio la vida aquí en la Tierra. Porque, pues, si conoces algún otro planeta, o sea, las características que mencionan y todo eso, de que son muy fríos, que no puede haber vida en esos lugares, entonces él menciona, el Sol dio las condiciones para que estuviéramos aquí, y de él venimos, y cuando nos vamos, nos volvemos a él. ¿Qué piensas acerca del Sol? Ahora que lo mencionas, es verdad, hay un gran Sol central en el universo, y cada galaxia tiene sus propios soles que le da vida a ese sistema, por así decirlo. Y justo el 22 de septiembre, en esas canalizaciones, canalicé con... Ellos me dijeron que eran guardianes intergalácticos. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay que ir a la pirámide de Uxmal, se van a estar entregando códigos sagrados. Y yo, ok, ¿y a qué voy? No. Me dijeron, tú ve. ¿Y qué voy a hacer? Confía. Pues bueno, ok. Fui, y justo estaba ahí, entré nada más en estado meditativo, y fue así como, bueno, aquí estoy ahora. Y les dije, ¿cuáles son los códigos sagrados? Y me dijeron, están en el Sol. Y yo, o sea, vine hasta acá. ¿Están en el Sol? Y me dijeron, sí, están en el Sol. Y me pusieron en el Sol un ratote. Y les dije, oigan, pero el Sol quema. Y me dijeron, no, el Sol no quema. El Sol recarga y reactiva. Y les dije, pero siento que me estoy quemando. Descrealo. Desprogramate. Y en ese momento dije, ah, pues bueno, no quema, recarga. Y me dejó de quemar en ese mismo instante. Y me dijeron, hay muchas programaciones para alejarlos de su origen. Pero todo lo que quieren saber lo pueden obtener a través del Sol. El Sol siempre tiene las respuestas, siempre tiene los códigos y siempre tiene vida. Y les dije, oye, pero si recarga, pues ha de ser como una pila, ¿no? Que se llena y llega un punto donde, pues, hay que desconectarlo. Y me dijeron, sí, pues te desconecto. Y yo, ah, ok, qué fácil. Como que siempre hablan con mucha... Mucha facilidad. Con mucha facilidad, ajá, que te quedas como, ah, ok. Ah, más. Entonces, pues sí, me hace mucho sentido esto que leíste o que viste, que escuchaste y me hace recordar. Eso que también me dijeron, me hace sentido. Me hace sentido. Ok, de alguna manera sí, sí es parte importante de la vida entonces, ¿no? Esa energía. Esa energía, sí. Solar. Sí, ¿qué pasaría si se apaga? Ya, ya valimos. Dios. Sí. Adiós a todos. Sí. Pero bueno. Ok, este... Tocando... Volviendo al tema... Tocando al tema este de la... Este... Pues, ¿qué significa para ti? Ahora sí que esta, como ya mencionamos ahorita, es una transición donde cambiamos de dimensiones, donde vamos, pues, por ahí explorando otras... Otras... Otros mundos, por así decir, ¿no? Pero en realidad, ¿nos vamos a otros mundos? ¿O nos quedamos en este diferentes, este... Multiversos, podría decirse? ¿Qué piensas de eso? Yo de eso sí pienso que nos vamos a otra parte. ¿Nos vamos? Ajá, yo pienso. No puedo asegurar. ¿No? Ok. Es lo que pienso. Las veces que me ha tocado acompañar a un ser a cruzar, veo cómo entran primero, los acompaño. Entonces, entramos como a un túnel. Y en ese túnel, ellos solo pueden ver lo que sucede y yo, a mí no me lo permiten ver. Pero en ese túnel hay mucha obscuridad y mucho río de la mente y de lo que sucedió aquí en la Tierra. Y a mí me toca guiarlos y decirles, ignóralos. No los veas. No les prestes tanta atención que no te jalen. Porque es como si esos pensamientos te jalaran a no mereces, no puedes, no lo vas a lograr, ¿no? Y una vez que pasamos ese primer pedazo, llega otro pedazo como de lluvia. Y en esta lluvia, se empiezan a limpiar y purificar. Y es otro pedazo de transición. Ya que pasa esta lluvia, hay como unas escaleras largas, largas, con mucha luz. Y ahí los puedo acompañar, pero hay un momento donde yo ya no me permiten seguir y me tengo que regresar, pero ellos siguen. Y ahí lo recibe otro ser. Lo que sí es que volviendo también a lo de las religiones, pensamos que este camino nos va a estar, como que vamos a fallecer y antes de entrar al túnel este oscuro, va a estar nuestra mamá, va a estar la Virgen María, va a estar Jesús. Y no es cierto, ellos están después. Ellos están en la luz. Entonces, si tú vieras a todos estos seres, ignóralos porque seguramente... Te están engañando. Te están engañando. Exacto. Entonces, sí es bien importante que mantengamos. Claro, esto lo digo, pero... Si aún nos acordamos de nuestros sueños, ¿cómo se van a acordar de lo que acabo de decir, no? Pero por eso es bien importante conocernos. Porque esa luz lo que contiene es tu propia energía, como lo acabas de decir, desde tu propia fuente. Retornas a ti. Retornas a ti, regresas a ti. Entonces, sí es cierto esto que las personas que fallecen, que han vuelto a la vida y aseguran haber visto un túnel de luz. Si es así, entonces... Es lo que me ha mostrado también. Y las escaleras y todo tan descriptivo. Ahí nos van a papear otra vez en las redes por esto, pero... Adelante. Pero pues, o sea, es una experiencia propia. Es experiencia propia, exactamente. Si las demás personas no pueden tener esta experiencia, no quiere decir que las demás, que otras personas tampoco lo puedan hacer, o sea... Sí. Exactamente. Pero bueno, ahí está. Sí. Hay alguna otra experiencia que recuerdes por ahí que se te ha hecho interesante a la hora de estar dando una terapia, o en este proceso completamente, ¿no? Sí, la verdad es que han sido varias porque justo en este proceso de despertar espiritual, que como lo hablábamos, no es más que regresar a ti mismo, regresar a ti, conocerte a ti. Ajá. Se atraviesan muchos demonios, muchos seres oscuros, muchos egregores, pero que lo único que hacen es... Para mí, no hay seres malos y buenos. Son seres que existen, que tienen su propio sentido y tienen su propia situación del ser, es decir, como si dijéramos que un león es malo por comerse una cebra. Pues no, se la va a comer porque es lo que hay, ¿no? Y listo. Y va a utilizar sus mejores estrategias para alimentarse de la cebra. Claro. Si vemos a una vaca, la vaca va a decirnos, cuando nos ve, son demonios. O sea, ¿no? Todos, sí, todos para alguien podemos llegar a ser muy malos o muy buenos. Todos. Lo mismo pasa con estos seres. Yo decido aprender de ellos. ¿Dónde? Si me están diciendo, te voy a comer, no vas a poder, te voy a chupar, ponerme firme frente a ellos, no ningunearlos, cuidar mi palabra porque son seres que también merecen mi respeto. Ajá. Entonces, no es que son cosas ni nada, son seres. Y es reconocerlos y decir, no. Y no. Y aquí no. Y no. Y una vez que no, te vas. Y regreso. Y eso me ayuda a reconocer, ¿y qué más puedo hacer? Y es, oye, pude correr a un egregor, ¿sabes? Ándale. Lo logré, me creo, me siento, soy válida en mi propia experiencia de vida. Y ya con eso, ya gané. Entonces, es importante comenzar a ver qué es lo que nos muestra, lo que está enfrente de nosotros. Y de qué decidimos aprender. Y si decidimos no aprender, también está bien, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, para mí, obviamente, ahorita te lo digo después de siete años de estar sin saber qué onda con esas situaciones, ¿no? Pero hoy tengo esta claridad, hoy sí tengo esta paz. No te digo que, ay, me encanta cuando se aparecen porque una oportunidad nueva. Pues no, si digo, puta, qué hueva. Pero bueno, va. Vamos a ver qué hay para aprender y qué hay que liberar y va. Y con esa certeza de todo va a estar bien. De verdad, todo va a estar bien. Eso por esta parte. Y en sesiones, lo que más me voló la cabeza y fue que estaba un señor que tenía pulmonar y le funcionaba únicamente el 40% de los pulmones. Y los doctores le daban cuatro años de vida nada más. Este señor respiraba, pues, con respirador y sentado porque si se acostaba, pues, se ahogaba él mismo. Y todo el tiempo respiraba. Era de la única manera en la que podía ingresar y sacar aire de los pulmones. Durante esa sesión le hicimos una cirugía astral. Y en esta cirugía astral yo dije, se me va a ir aquí mismo porque empezó a respirar demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Y llegó un punto donde estaba levantando sus brazos y estaba levantando también sus piernas. Y dije, sí, se está despegando del cuerpo. Se va a ir en cualquier momento. Y no. Pasaron como dos horas. Se relajó y yo en ese momento sentí que le sacábamos materia de los pulmones y se la llevaba al universo. Y cuando regresó también él en sí, no es que haya caído en trance, simplemente estaba en su estado de sanación. Me dijo, sentí que me sacaste algo. Y yo, ay, yo también sentí que le sacaron algo. ¿Quién sabe qué habrá sido? ¿Cómo se siente? Bien. Siento que respiro un poco mejor. Y yo, ah, qué bueno. Quiere que nos veamos en dos semanas. Nos vemos. Ok, me fui y regresé en dos semanas. Llego a su habitación porque estaba en un segundo piso. Obviamente él no podía caminar por la situación pulmonar. Y me recibe sin cámara. Y yo le digo, ay, no traes su cámara. Y me dice, desde que te fuiste, puedo respirar sin el respirador. Solamente me lo pongo para dormir. Y yo, ay, pues muchas felicidades. Qué bueno. Siga así. Le hicimos una segunda cirugía astral. Lo mismo. La misma situación que acabo de explicar. Y otra vez de quitarle materia de los pulmones. No les voy a decir, ah, como pachita. No. O sea, yo no vi nada. No materializado. No materializado. Simplemente se sentía que salía algo y que se enviaba. Y en la segunda sesión también. ¿Cómo estás, señor? Me siento muy bien. Otra vez sentí que quitaron algo de los pulmones. Y respiro un poquito mejor. Qué bueno. Nos vemos en dos semanas más. Pues nos vemos. Órale, pues. Me voy. A las dos semanas regreso. Y el señor me recibe. En su caso se bajó escaleras, caminó a la puerta y me abrió. Yo lo vi y me la balancé. Y la abracé. Y le dije, está caminando. Y está respirando al mismo tiempo. Y me dice, ahora puedo caminar muchas cuadras sin cansarme. Respiro mejor. Y el doctor nos explica qué está pasando. Y no sabe cómo es que... ¿Cómo se llama la fe? Se revirtió. Y yo, señor, pues yo tampoco. Pero... A la madre. Y ahorita está bien. Es una persona muy sana y que ama la vida. ¿Qué fue lo que hizo el señor? Los pulmones tienen que ver con la capacidad de recibir la vida. Y con la capacidad de solta. Ese señor trabajaba en un lugar que le habían dicho que tenía que trabajar. Era muy obediente a su papá. Muy obediente a sus... A sus... A sus hermanos. Y toda su vida, él tenía 65 años en ese momento. Había sido muy en el deber ser. Y cuando le sucedió eso, tuvo la experiencia de que se conoció. Y pudo decir, la neta, esto sí me gusta. Esto no me gusta. Y ya no quiero desaprovechar mi vida. Él se empezó a levantar a las 5 de la mañana junto con el sol porque decía, yo no quiero desaprovechar un segundo. Y no quiero estar perdiendo el tiempo. Quiero vivir. Y empezó a hacer desde las 5 de la mañana hasta que se le metió el sol puras cosas que lo edificaban. Regar plantas. Barrer su patio. Lo que sea. Pero son cosas que a él le hacían mucho sentido. Que es lo que importa. O sea, nadie va a vivir su vida más que él. Así es. Nadie va a vivir tu vida más que tú. No. Tú sabes quién eres. Exacto. Exacto. Qué increíble historia, ¿eh? Sí. Difícil de creer para muchas personas, ¿no? Pero, pues ahí está la prueba de que de esta enfermedad que se pudo revertir, ¿no? Sí. Puede llegar a ser, así como comentas, la cirugía astral, ¿no? Pero también ayuda mucho en la confianza de la persona, ¿no? La seguridad que esté poniendo en lo que se hace, ¿no? Que obviamente si no tiene fe en lo que se está haciendo, en el procedimiento, pues es difícil también, ¿no? No. Si es como decir que no creemos en el paracetamol. Ajá. Podemos no creer, pero te lo comes y te va a quitar el oro. ¿No? Reiki es una medicina energética. Lo que hace es equilibrar tus centros energéticos y los vuelve a activar. Creas que se están activando o no, se activan. Ahí está. ¿Cómo los mantenemos activos con la decisión posterior que tomemos? Porque ¿de qué sirve que se sane y se equilibre? Por ejemplo, un enojo o una culpa que estaba causando divertículos, hemorroides, estreñimiento, diarrea. Y que cuando se libera la energía y aún ya sabiendo que no es necesario, yo diga, no, pero sé es que sí, pinche güey. O mi mamá se pasó de lanza. O ¿por qué mi papá es así? Y entonces, regreso, la frecuencia vibracional, imaginen que hay como una escala, ¿no? Y en esta escala vibracional está en menos 20 la vergüenza y en 700 Hz la salud y el bienestar. Entonces, hay como que un largo camino por recorrer. Y eso lo podemos equilibrar nosotros. En 200 Hz, que es lo que está el ideal, en que estemos todos, todos está la neutralidad. Donde no hay bueno ni malo, donde las cosas simplemente son. Entonces, si yo lograra menos 100 Hz, donde está mi enojo con mi mamá o mi enojo porque por qué mi papá es así o por qué mi mamá es así. Decir, pues güey, son así. Lo subo a 200 Hz. Entonces, ya no estoy peleada ni enojada. Simplemente acepto que así son. Y a partir de aceptar, entonces subo 250 a mi voluntad. ¿Qué voy a hacer con eso? Y luego subo a 300 Hz a mi razonamiento, que son las decisiones racionales que voy a tomar. Y después está la aceptación, y después está la paz, y luego está la alegría, y luego está el amor, y luego está el bienestar. Pero si estoy acá abajo, difícilmente voy a poderme mantener en salud si continúo abajo. Bueno, pues ahí está, ahí está, porque estoy seguro que muchas personas también van a tener pues este, esta idea, ¿no? Este pensamiento de, bueno, pero que ponen en duda todo este tipo de procedimientos. Sí, de hecho, hay doctores y hay pruebas científicas. Está el doctor Joy Dispenza, por ejemplo, que es muy bueno en metafísica. Y tiene gráficas de cómo funciona tu vibración, cómo funciona una emoción, en qué estado podemos meter al cuerpo a través de esa energía. Existe la frecuencia Schumann, que es la frecuencia de la Tierra, que la puedes observar y medir todos los días. Y de hecho, como vivimos en el vientre de la Tierra, literalmente, es imposible que nuestra frecuencia esté desalineada. Por ejemplo, ahorita la Tierra está vibrando en 200 Hz, entonces nos está obligando a todos nosotros subirnos a 200 Hz. Estamos acostumbrados a estar en 150, que es el coraje y la ira, desde la colonización. Seguimos enojados socialmente y no podemos permitir que alguien me gane tantito porque me enojo mucho. Entonces, todo eso puede comenzar a disminuir a partir de mi neutralidad y va a repercutir en mis relaciones, en mi salud, en mi bienestar de manera positiva. Ok, había escuchado que la frecuencia de la Tierra también, no sé si la modificaron o si estaba en 423, ¿verdad, Ger? Ah, ajá. Pero sí ha habido modificaciones, bueno, con la música de hoy, que está súper receta contra la reputación, comprimida. Exacto, sí. Y etcétera, o sea, nos meten muchas vibraciones bajas, ¿no? Sí, justo con la música es muy fácil vincularnos con frecuencias bajas, muy, muy fácil. Y para prueba está el reggaetón, que sostiene una vibración muy baja y una letra de vibración muy baja. Entonces, los decretos son esto que acabas de decir. ¿Sirve decir una palabra positiva? Súper sí. ¿Y de qué sirve? Si después de mi palabra positiva me pongo mis audífonos y sí, sí. O sea, y me estoy nada más vinculando en el sometimiento. Claro. Y en el poder a través del sexo. Entonces, sí tiene mucho que ver. Con eso no digo, está mal escuchar reggaetón. Claro que no, nada está mal y nada está bien. Pero hay que tener la conciencia, ¿no? De lo que se está escuchando. Exacto, y a lo mejor estaría también bueno que en lo que estoy en la casa o cocino o estoy trabajando o estoy diseñando o lo que sea, ponga a lo mejor frecuencias binoriales. Ah, vale. De alta frecuencia. Entonces, bueno, voy a empezar a equilibrar, pero no todo el tiempo me mantengo en esa misma frecuencia de que no me está ayudando realmente. A equilibrar mi energía, ni mi salud, ni mi bienestar, ni mi mente, ni mi conciencia, ni nada. Ah, sí. Es peligroso la baja frecuencia y el, como dices, la letra, el decreto. No, hombre. El decreto, sí, exacto. Pero bueno, no tenemos nada en contra de las personas que les guste, al contrario, nos alegramos por ustedes, pero pues es algo de lo que puede pasar. Es comprobado lo de las frecuencias, eso sí es totalmente, pueden buscarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí se van a dar cuenta. Sí, todo lo que acabamos de decir es perfectamente googleable. Exactamente. A ver. Y sí. Bueno, pues, Ariadna, muchas gracias por estar por aquí. ¿Hay algo que quieras agregarle ahí a las personas que nos están viendo y escuchando? Sí, siéntanse, la verdad. Apréndanse a sentir. Abran su corazón y no lo hablo del sentido romántico, sino que siéntanse. No va a haber absolutamente nadie que los enseñe a sentir. Solamente ustedes pueden saber cómo sienten, cómo perciben, qué les hace sentido en su vida y qué no. Y no desde el gozo, sino realmente desde un sentimiento donde te puedes sentir en bienestar, en plenitud, en coherencia, en congruencia y decir, qué rico estar aquí. Qué rico compartir, qué rico comer, qué rico lo que sea. Desde ese bienestar, no desde este poder o hambre o ambición, que tampoco está mal. Pero sí es importante observar dónde estoy enfocando mi energía, dónde estoy enfocando mi frecuencia y a qué posibilidades me estoy abriendo según las programaciones a través de lo que escucho, a través de lo que veo, a través de lo que hablo. Estoy edificando en mi propia vida, porque es lo único que puedo creer. Lo único. A mí. El ser. Yo soy. Exacto. Así es. Bueno, pues ahí está. Te iba a preguntar ahorita, ¿tú puedes sentir la vibra en las fotografías? Estoy aprendiendo a hacer eso, José. Ah, ok. Tengo una semana. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Ah, ok. ¿Qué te parece? Si luego, cuando se dé la oportunidad y se pueda, tenemos una segunda parte. Y ya que tengas un poco más de conocimiento en ese tema, podamos analizar algunas fotografías, porque hay muchas personas que nos envían todos los días fotografías de cosas inusuales que aparecen ahí. Entonces, tienen muchas dudas, tienen miedo a veces de cosas que aparecen ahí y quieren respuestas, ¿no? Sí, encantada. Y también, aprovechando esto, una casa o mi trabajo va a tener mi energía manifestada. Es importante, vuelvo a lo mismo, observar desde dónde estoy vinculando lo que veo, lo que escucho, lo que siento y dónde lo estoy materializando. Porque si paso tiempo en mi casa, pues, ahí voy a materializar, exacto. Por ejemplo, las personas que tienen actividades paranormales en sus casas, ¿cómo podrían controlar eso? Lo mismo. Primero hay que observarse y si ya veo que, la verdad, entendamos que el amor no es sacrificio. Entonces, si digo, soy una persona buena porque me sacrifico por mi familia, por mi mamá, por mi papá, pues, no, eso no es amor. O sea, te estás desvalorizando y tienes tu vibración en la, pues, entre la vergüenza y la culpa, pero la tienes, pues, muy baja porque no te estás viendo, pues, a ti, ¿no? Claro. Entonces, sí, ver que realmente tú estás en un estado de tranquilidad, de bienestar, de seguridad, en muchos sentidos. Si estás así y hay parásitos en tu casa, sí lo puedes hacer. Si no estás acostumbrado a trabajar con energía, yo sí te invito a que observes primero qué tanta certeza tienes en tu corazón antes de hacer un trabajo energético. Si la dudas, háblale a alguien que sepa mejor. Porque se puede empeorar, ¿no? Déjate de empeorar, se pueden poner en riesgo porque, ¿qué nos enseñan en la tele? Tú, échale madres, este, córrelo, como que nos enseñan a ser groseros. Ajá. Entonces, no nos sirve mucho. También es de baja vibración, ¿eh? Todo eso. Exacto. Entonces, en lugar de, yo voy a querer limpiar, pero voy a estar vinculándome con esas energías más. Y voy a darle más poder porque esas energías se alimentan del miedo. Entonces, yo estoy llegando a mi casa porque no quiero que estén, porque ya quiero que se vayan. Entonces, como que, como maraquita, voy a hacer el trabajo. Es importante observar, de verdad, qué tanta fortaleza energética tengo en mi propio corazón. Qué tanto me amo, me apruebo y estoy seguro y segura que soy Dios viviendo en la tierra. Así. ¿Qué tan seguro estoy que soy un fractal de Dios en la tierra que puede materializar, que puede manifestar, que puede amar todo lo que está aquí? Todo, incluyendo ese ser. ¿Qué tanto estoy segura de todo lo que soy? Y si dudo de mí, también entender que entonces estoy dudando de la vibración entonces de Dios, de la fuente, de la creación, de la inteligencia que ahora, como le quieras llamar. Si no puedo terminar de comprender que soy lo mismo en fractal, mejor... Háblale a alguien más. Háblale a alguien que sepa, que lo libere por ti y empieza a trabajar en ese sentido. Ahí está, ahí está, amigos, excelente. Para las personas que quieran contactarte para algún curso, alguna terapia, ¿dónde te pueden encontrar? Para terapia para sesión en reiki-ari-ramos, reiki las dos son con y latinas, aries con y, reiki-ramos, para aprender reiki. Es en la escuela eshre, E-S-H-R-E, eshre-escuela-reikika. Creo que así estoy en Instagram. Ahí se los dejamos en la descripción. Ahí se los vamos a dejar en la descripción. En esos dos lugares. En esos dos lugares, sí. Perfecto. Pues ahí está, amigos. Ahí está la invitación para que vayan y conozcan a Ariadna y conozcan, pues, también todo lo que ella hace y todo lo que pueden aprender con ella porque, pues, es mucha información la que se maneja, ¿verdad? Sí, también que sepan que no son enchiladas. Por ejemplo, la escuela de reiki son ocho meses de aprendizaje y de prácticas profesionales y sí es mucho trabajo. Los cursos que sean de aprende una técnica en un fin de semana, la verdad es que aprendes una técnica pero no aprendes a conectar con energía, con la energía que tú quieres conectar. Solamente aprendes a, ah, mira, esta energía está disponible, la voy a usar y la voy a trabajar, pero no sabes realmente lo que estás haciendo. Y toda terapia energética y espiritual requiere de tu espíritu, es fortalecido, en voluntad, en bienestar y en amor. Todo. Ok. Así que trabajamos mucho en eso. Perfecto. Desde la primera semana ya empiezas a aprender todo esto. Desde el primer día, la primera pregunta es sobre la soberbia hacia adentro. Ok. Interesante, ¿eh? Bueno, pues, ahí está la invitación. Entonces, te quiero agradecer mucho, Ariadna, por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Y, pues, ahí nos veremos a la próxima, ¿no? Qué gusto. Qué gusto, creo que sí. Gracias por la invitación. Me encantó compartir aquí con tu equipo. Y gracias, gracias a todos. Oh, pues, gracias a ti. A nosotros también nos encantó. Y, pues, bueno, ahí estamos. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Ya saben que vamos a seguir trayéndoles las mejores historias para todos ustedes, que se las merecen, amigos. No me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!